Hola chicas y chicas, hoy vamos a hacer palmeritas. Necesitamos una tarta y es azúcar y manteca de la tira. Necesitamos la tarta con manteca. Una vez que pintamos toda la tarta, le voy a botar azúcar. Lo echamos. Lo echamos en los dos lados y apretamos. Ahora vamos a cortar los pedacitos. Lo echamos con azúcar. Así. ¡A ver, no, no! Espero que te guste mucho. Gracias.